El señor Javier Camargo, y lo quiero decir muy claro, él aportó más de un millón de pesos para que se lograra aportaciones de concreto hidráulico para la calle que atraviesa la Plaza Palmira. Y bueno, si hay alguna irregularidad, pues nosotros no somos quien para juzgar. Es una relación completamente de amigos, lo mismo me llevo con el señor Javier Camargo. Ojalá y todo lo tenga en regla, y bueno, son sometidas cualquier empresa, no solo EVIA, no solo oceanografía, y si alguien tiene algo que investigar, adelante. O sea, no tengo absolutamente nada que opinar.